Y ya soy uno de los mayores counters de todos los de carrera, así que... Mira, persa que botan, tipo... La ulti Bueno, si te pega la ulti, yo te como y listo, me voy a la mierda No... Pero me estoy refiriendo al murro y viento, boludo Alta de skin, está Ah, ¿viste? Al menos me gusta, eh No sé, la skin de... ¡El patito! ¡El patito! ¡El patito! No lo veo ¿Qué pato? ¡Hay un patito! Uh, está loco ¿Vos lo liberas acá? No, yo no lo veo Yo lo libero una nomás No, yo lo libero, no lo veo, yo veo el patito Ah, es lo que tienen bajo... Bágico... Bágicos... Gráficos bajos ¿En serio? ¿Qué se yo? No, realmente no, eh... El pato sale muy pocas veces en la grieta No... Primera sangre... No... Ah bueno... No, andate a cagar... Tres cuartos de vida, amigo, asco... Tres cuartos de vida, amigo, asco... No, yo voy a pelear... Minion block... ¿Tero que haces? No... Ay... Se robaron el red... Me acabo... Yo, yo me baño... Ay... Desgraciado... Se robó el red... Eh... Veo si pelearle en... Eh, cuidado... Emma... No tiene flash... Sí... Bellazo... Ah... Se robaron todo... Qué raro que siempre suele ser al revés... Estoy rando, estoy rando... No... ¿Por qué llevo eso el trash? No... Es el primero que se lleve... Trash acá... Está nerfeadísima, boludo... Yes... Si... O sea... No... No vuelve más tu Q... Hablando de Nerny... Eh... Hago congrejo acá en bot... Y veo si banquearte... Ok... No, vos no... Bueno, creo que este... O sea... Puede ser que sí... Como puede ser que no... Sí... Pero viendo que... Viendo como está... Está el sac... Sí, mal... Está para... Va a querer el cangrejito... Está el sac... Sí, sí, sí... Se lo voy a robar... Ah... Fue guardia no más... Guarda, rosa... Levanta... No... Me leve el gran... Guarda el... Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno... Estamos lleno... El azul también... El azul, el azul, eh... Atrás... 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 Media vuelta... Incaso... Yo me fui... Tres... Dos... Uno... Le vuelvo a entrar ahí... Buena... Buenísimo... ¿Se acuerdan? Se acuerdan... No curiosamente... Y me ahorre... Ok... ¡Gracias! Sí... No... ¡Nos vemos! Tengo ulti... No puedo casarlo... No... Bien, eh... Gazo, gasto flash Yo más minions, ¿qué? Yo más minions Un guapar No sé si va a querer el nil Quizás hasta... va quedo, pero... Me quedo grande Veo si se libera por acá Ah, acá está No está el saco, eh... Topo Ok O sea, no... Está el lobo, ¿no? ¿Dónde andaríamos ahí? Eh... O me debe estar acechando Voy a proteger Acá, acá Está el bot Está el bot Ok Gasto No te reconozco Como el de Valkyrie ¿Quién es el que hable está en Valkyriezo? Eh... nada, está abajo de Valkyriez Eh... ¿Quién está abajo de Valkyriez? Eh... Estaba un cuarto No, soy un... Volve a top, volve a top, volve a top Volve a top, volve a top, volve a top Y debe estar Valkyriez Quiero tirar a torre ¿Cómo que tira a torre? Estoy en la... Madre gaspazo que ya está por tirar a torre No está la bot Guarda fuera Ok Eh... Ya estoy ahorrando Va a kear Uff... Uff... Volve a ultras... Eh... Cuidado Si, si... ¡Ay! ¿Qué se tiene? Ah, se están pegando los niños Acá está el Thresh Vamos todos para abajo Yo no tengo TP, nada Así que sigo pusiendo Eh... Rens, vamos a salvar Estoy por favor Yo no voy, yo no voy ¿Pueden... ¿Pueden entrar de nuevo? Yo estoy intentando... Cuidado acá, cuidado, cuidado Lo voy a baiter Están todos acá No, Emma No lo hagas No lo hagas ¿Qué es el Vayne? Cuidado, Vayne Quack Estoy aquí, por ahí Vení, Magum No lo hagas Eh... No sé... A ver... Uh... Jajaja Esto es para el copo No estoy bien No mentira No podemos salir No... No... Miriam, vayamos en este boche Bien, déjame recuperar vida Tranca palanca Tengo R Por si las mire No, me lo corriste de la Q Che, esa que está acá dando vueltas Me mato No tengo la E todavía Uy, ese chumpe es más tonto, chum, no Tiene 11 segundos de enfriamiento Rensolive No puedo tirarlo ¿Tiene ulti? No No, mentira, no le gano No, tiene IR Tiene IR y tiene tu doble D que se cura con un hito Chau, torre Uy, me matemata ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! Vamos a matar acá Joder, querida familia No, ya se fue de acá Sí, me puede venir Fran, vení Ok Tengo ulti de tirar a ese cuero Juego Yo le estaba bajando la flash, eh, cuidado Uy, como se lo esquive Pará, pará, no, no No, 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 no Asco eres Gastos health al pedo, boludo No Es sudo, es sudo, es sudo Buenísimo Mía, triple Todo está bajando en el lado No Posiblemente Ayer sin auto triple Uy, burro Uy, mi cuadra Vení, Fran Dale, dale, dale ¿La cuadra No, no, no Uy, vienes ahí Sos un gay Láh, jajajajajajajajajajajajajo Vuelve a subir ese carry ya con el tanque, vamos a hacerlo, si esto bompeado, mal, hay algo que nunca hice y he visto con el, ay juli y esas botas, que pelota, parece que es la de rechichichia magia, el, ay juli, perro, mira 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 mira, mira mira, what? pero porque baila? ee si le pego? no bolud, me asusta o no, no jajaja se puso bien valiente la cosa ufff Pone Dark Desert Highway Curepunt in my hair Curepunt in my hair What is main? jajaja Ah! Inuji No! Es más Bueno listo! 1 menos Si no era para ulti Un minuto Vamos! No! 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 Ah! There's a Geraldo! Yes! I can finish this game I can finish this game No! 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 Boom! 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 En 3 que tengo... Boom! Ay me cago Oh! Ahí viene la maincorn Voy con ulti eh No! Cuida ahí Todo a la maincorn Que peloto! To éla misma dog! Jajajajajaja no hay una como? ahhh uff, se tiraba? no me hizo nada la torre déjame arrastrar LOL nooo, que juego vieja nooo 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 un poco de momento después no, no estaba por ponerle si pero... se fue llorado